¡Oh, Elsa! ¡No puedo creer que hayas tenido dos hijas con este campesino! ¡Hey! ¡Estoy aquí! Lo siento, mamá. No esperábamos tener gemelas. ¡Ay, Elsa! ¡Una cosa es que te hayas casado con este campesino! ¡Pero otra es tener hijos! ¡No! ¡Él no merece ser tu esposo! ¡Hey! ¡Sigo aquí! ¡Sí! ¡Lamentablemente sigues aquí! Escuche, señora. No voy a tolerar que me siga tratando así. Me llevaré a una de estas líneas y me iré de aquí para siempre. Le enseñaré que el dinero no es tan importante en la vida. ¿Jessie? ¿Puedes alimentar a los caballos? Y no olvides recoger la cata también, por favor. ¡Sí, papá! ¡Lo haré! ¡Hola, bonito caballito! ¿Cómo estás? ¡Oh, eres tan dulce! ¡Yo también te amo! ¡Hey, Jessie! Sé que te prometí que pasaríamos todo el día juntos, pero surgió algo y no voy a poder, hija. ¡Pero te prometo que mañana haremos lo que tú quieras! ¡Ah! ¡Está bien, papá! Llamaré a mi amiga Vicky a ver si quiere ir a ver una película conmigo. ¡Ok, ok! ¡Toma este dinero para palomitas! ¡No hace falta, papá! Sé que no tenemos mucho dinero. ¡Puedes quedártelo, cariño! ¡En serio! ¡Gracias, papá! ¡Hey, amiga! ¿Quieres ir a ver una película hoy? ¡Ay, Jessie! Pensé que empezarías el día con tu padre. ¡No! Al parecer tiene algunas cosas que hacer, así que tengo el día libre. ¡Ok, ok! ¡Nos vemos después del almuerzo! ¡Gracias, cariño! ¡He diseñado este nuevo traje para Gucci! ¿Qué opinas? ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Es increíble, mamá! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Estoy nerviosa! ¡Oh! ¡Y me reuniré con el director de Gucci! ¡Espero que a él también le guste! ¡Le gustará, mamá! ¡Tranquila! ¡Gracias, cariño! ¿Por qué no vas con tu amiga al cine hoy mientras yo no estoy? ¡Sí! ¡Gran idea, mamá! ¡Iré! ¡Aquí tienes dinero para comprar algunas palomitas! ¡Gracias, mamá! Creo que con este dinero me compraré el cine entero con el puesto de palomitas incluido. ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Cómpralo si quieres! ¡Gracias, mamá! ¡Llamaré a Bárbara a ver si está libre! ¡Hey, Barbie! ¿Te gustaría ir al cine conmigo hoy? ¡Ah, sí! ¡Me encantaría! ¡Genial! ¡Pasaré por ti en una hora! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Ah, sí! ¡Tenemos los mejores asientos! ¡Sí! ¡Somos los mejores! ¡Woohoo! ¡Shh! ¿Pueden callarse ustedes dos, campesinas? ¡Ah! ¡Parece que llegó una mocosa malcriada al cine, eh! ¡Oh! ¡Prefiero ser una mocosa malcriada antes que una pobre loser como ustedes! ¿Qué? ¿Acabas de llamarnos pobres losers? ¡Ven aquí y dímelo en la cara! ¡Aquí estoy, pobre loser! ¡Oh, my God! ¿Por qué demonios te pareces a mí? ¿Que yo me parezco a ti? ¿Por qué demonios tú te pareces a mí? ¡Oye, sí! ¡Esto se está poniendo un poco raro! Amanda, ¿cómo es que no me habías dicho que tenías una hermana? ¡Un momento! ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¡El 20 de septiembre! ¡Oh, my God! ¡El mío también! ¡Cuéntame sobre tus padres! ¡Oh! ¡Vivo con mi madre! ¡Nunca he conocido a mi padre! ¿Y tú? ¡Yo vivo con mi padre y nunca conocí a mi madre! ¿Eso significa que somos gemelas? Bueno, yo me voy. Las dejaré para que hablen tranquilas. ¡Oh, sí! ¡Yo también! Además, tengo clase de yoga en 30 minutos. ¡Adiós! ¿Vamos a comer algo mientras hablamos? ¡Todo esto me dio hambre! ¡Oh, sí! ¡Vamos, vamos! Y, bueno, mi padre nunca se ha vuelto a casar. ¡Oh! ¡Mi madre tampoco! Nunca quiso conocer a nadie. ¡Tengo una idea! ¿Y si cambiamos? Yo voy a tu casa y tú vas a la mía. Así yo conozco a nuestra madre y tú conoces a nuestro padre. ¡Oh! ¡No creo que funcione! ¡Nos vemos distintas! ¡Yo tengo demasiado estilo! ¡Cambiaremos nuestras ropas, nuestros peinados y hasta puedo imitar tu voz! ¡No sé si funcionará, pero bueno! ¡Muy bien, señorita! ¡Prepárese para la cena! ¡Prepararé caviar! ¡Oh, my God! ¿Caviar? ¡No puedo creerlo! ¡Ehm! Todas las noches preparo caviar. ¿Por qué está tan emocionada? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Cierto! ¡Lo olvidé! ¡Buenos días, Jessy! ¡Despierta! ¡Tenemos un gran día por delante! ¿Cómo estás, papá? ¿Eres tú? ¿Qué pasa, Jessy? ¿Por qué actúas como si no me hubieras visto en años? ¡Nos vimos ayer! ¡Lo sé! ¡Es que te extrañé mucho, papá! Bueno, hoy pasaremos el día juntos. He preparado tu desayuno favorito, waffles. ¡Oh, papá! ¡Tú sí que sabes lo que me gusta! ¡Buenos días, cariño! ¡Oh, my God, mamá! ¡Te extrañé tanto! ¡Cariño! ¡Nos vimos ayer por la tarde! Lo sé, lo sé, pero se sintió una eternidad. ¡Tengo buenas noticias! ¡El director de Gucci amó mis diseños! ¡Y adivina qué! ¡Tengo boletos en primera fila para el desfile! ¡Oh, eso suena increíble, mamá! ¡Vamos, vamos a prepararnos! ¿Y qué te pareció el desfile? ¡Me encantó, mamá! ¡Esto es increíble! ¿Qué te parece si vamos a tomar un helado antes de regresar a casa? ¡Oh, sí, mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Me divertí mucho hoy, mamá! ¡Me alegro, cariño! ¡Pero tengo que confesarte algo! ¡Yo no soy Amanda! ¡He estado fingiendo, mamá! ¡He estado intentando imitar la voz de Amanda y me puse su ropa y me peiné como ella! ¡Pero yo soy Jessie! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No te enojes, mamá! ¡Amanda y yo nos conocimos en el cine y decidimos intercambiar lugares! Lamento que hayas tenido que averiguarlo de esta forma, cariño. Pero esto no es bueno. Tengo que llamar a tu padre. Sí, eso es lo que pensé que dirías. ¿Y cómo está tu padre? No lo he visto en mucho tiempo. Creo que le encantaría verte. ¿Tú crees? La llamaré para contarle lo que ha pasado. ¡Hola, Felipe! ¿Te has enterado lo que las chicas han hecho? Sí, acabo de enterarme. Al parecer no hemos podido mantenerlas separadas. ¿Qué tal si nos encontramos en la heladería a las cuatro? De acuerdo. ¡Nos vemos! ¡Elsa, te ves increíble! Gracias, tú también. ¿Y cómo está tu malvada madre? Oh, ella murió. Oh, lo siento, lo siento. Está bien, yo la quería, pero ella era una bruja malvada. Eh, Amanda y yo nos vamos a jugar al parque, mamá y papá. Oh, sí, nos dejamos para que charlen. Ok, ok, vayan. ¡Qué bueno ver a nuestras niñas juntas, ¿verdad? Sí, me hace muy feliz verlas juntas y felices. Ya que tu madre bruja ya no está, ¿por qué no probamos volver a estar juntos? Así, Amanda y Jessy no tienen que separarse nunca más. Por supuesto, me encantaría. Todos estos años he esperado volver a encontrarme contigo. Nunca he dejado de amarte, Felipe. ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¿Vieron eso? Me acaba de dar un chocolate. Tal vez yo le guste. Pero mi mejor amiga también está enamorada de él. ¿Qué hago? ¿Qué hago?